Sí, pues la verdad es que sí se genera mucha expectativa. Me acuerdo que en Fukuoka cometí el error de voltear a ver a la tribuna en la prueba por equipos y pues ver que toda la gente tenía el celular afuera, ¿no? Las cámaras, todos los clavadistas en la tribuna y pues no. Sin duda ya no lo vuelvo a hacer porque sí se siente como que obviamente la expectativa, ¿no? De que todo el mundo espera ver el gran clavado y ver que lo hagas bien. Compañeros clavadistas de los diferentes países y algunos sí se me acercan, ¿no? Para felicitarme o para a lo mejor y platicar un poco sobre el clavado. Pero pues yo sí confío en que lo pueda hacer bien y que va a ser el clavado decisivo. Es un clavado que a mí se me da también por mis condiciones físicas. Es un clavado que se me facilita y que yo tenía la oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces creo que tanto mi entrenador como yo consideramos que era necesario aprovechar pues esas ventajas, ¿no? Esos puntos fuertes. Sin duda, pues los chinos son el rival a vencer en el deporte de los clavados. Es el deporte más dominante de todos, creo que por un país, de todas las medallas posibles. Hay veces que se llevan todas. Pero pues no son invencibles. O sea, se les puede ganar y pues la fórmula para ganarles siempre va a ser pues meterles presión, ¿no? O sea, es pelearles al tú por tú. El meter los seis de los seis clavados creo que es la clave para obtener los resultados. Ya a ese nivel no se puede fallar ningún clavado. Así que pues eso va a ser lo que se tenga que trabajar. Trabajo en equipo. Sin duda, pues de no ser pueré tampoco puedo decir que pues estaría en el nivel que estoy tirando ahorita, ¿no? Entonces llevamos muchos años juntos como entrenador y atleta. Nos llevamos muy bien dentro y fuera de la alberca. Y creo que también tanto él como yo aprendemos mucho el uno del otro. Y cada competencia seguimos creciendo, ¿no? O sea, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Y eso será la clave, ¿no? También para que sean los resultados de momento. Pues la verdad es que me siento muy cómodo entrenando con él. Me siento muy a gusto. Creo que venimos haciendo las cosas bien. Y estamos motivados ambos para lograr mejores resultados. Representa pues una oportunidad. La oportunidad de poder cumplir mi sueño. De ir y no solo ir, sino buscar una medalla. Y así que pues la verdad es que estoy emocionado. Estoy ansioso también de que ya llegue la fecha. Y buscaré de momento prepararme lo mejor que pueda para cuando llegue a los Juegos Olímpicos pueda tener una gran actuación. Y también disfrutar de toda la experiencia que implican los Juegos Olímpicos.